Las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 14 y 20 de junio del 1959. Estaba programada para llegar por aire y mar a suelo dominicano el 14 de junio, sin embargo, las dos embarcaciones facilitadas por los cubanos llegaron a la costa norte seis días después, debido a un sabotaje y al mal tiempo. El desembarco aéreo ocurrió el domingo 14 de junio, con 54 expedicionarios a bordo del avión C-46 Curtis, en el aeropuerto militar de Constanza. La ruta de incursión aérea fue dirigida por Juan de Dios Ventura Simó y la expedición comandada por Enrique Jiménez Moya. El desembarco aéreo, en sentido general, fue exitoso y sin bajas, logrando los expedicionarios desplegarse hacia las montañas en dos grupos, uno dirigido por Enrique Jiménez Moya, con 33 hombres, que avanzó hacia Tireo. Mientras que los otros 20 expedicionarios avanzaron hacia las montañas de El Gotao, bajo la dirección del comandante cubano Delio Gómez Ochoa. El régimen desplegó a unos 3.000 soldados, desplazando camiones y aviones, a los que se sumaron los grupos de campesinos y civiles. Fernando Quirós, periodista y documentalista. Fernando Quirós nació un 2 de marzo, en Villatapia, provincia Hermanas Miraval. Criado en Comunidades de La Vega, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en Ciencias de la Comunicación Social. Inició su carrera en el periódico Hoy, donde ejerció durante 10 años como reportero y coordinador La Esquina Joven, creando el premio anual que otorga ese conversatorio a jóvenes destacados en distintos ámbitos. Desde el 2008 hasta el 2014, elaboró en el Listín Diario, con responsabilidades de coordinador de la entrevista El Desayuno del Listín, supervisor de las fuentes Salud y Educación, editor de la sección La República. Además, fue el director y presentador del programa Aquí es la Noticia, Canal 25. El 22 de mayo del 2017, fundó junto a su esposa Irana Flavia Luciano y a un grupo de profesionales el periódico digital Aplatanao New, caracterizado por su modernidad y refrescante manera de presentar las noticias. Ha ganado dos premios de periodismo Funglode y en el 2014 un premio soberano por su documental Las Expediciones de Junio hasta la Libertad o la Muerte. Quirós es becado del programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha recibido distinciones de dos presidentes, Hipólito Mejía y Leónel Fernández, por su trabajo periodístico dirigido a la juventud. También el presidente Danilo Medina lo ha felicitado en dos ocasiones mediante cartas por premisiones periodísticas recibidas. Buenas, buenas. Don Fernando Quiroz. Es un placer, Fabio. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Todo bien. Nosotros decimos que bien. Amén. Queriendo salir de la pandemia. Bueno, en la nueva normalidad. Eso es lo que hay. Así es, así es hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias de verdad por dar nuestra oportunidad de nosotros conocer y nutrirnos de todo y cada uno de esos referentes históricos que nosotros tenemos. Sí. Esto es parte de la historia. El primer espacio ya que hacemos nosotros luego del confinamiento de lo que fue toda esta emergencia nacional. Sí. Y queriendo reactivarnos como uno dice. Así es. El placer es mío. A mí me gusta mucho tu programa. Siempre lo veo. Gracias. Y además, la importancia de conectar con la audiencia por el tema que estás diciendo. Porque hay coyuntura y nuestra historia contemporánea. Tenemos unos sesgos importantes que poco a poco, como ciudadanos dentro de nuestros ámbitos, en este caso de la comunicación, tenemos que reforzarlo y llevarle a la sociedad dominicana, sobre todo las nuevas generaciones, escenas de situaciones que pasaron en la sociedad dominicana en el país y que repercutieron a nivel internacional de que es importante saberlo para conocer por qué estamos viviendo hoy en tales condiciones. Es así. Es así. Esa es la esencia, la base de nuestra sociedad y que ellos tienen que entender, porque muchas veces se nos compara con otros países, pero se nos olvidan las vivencias. Sí. Y las vivencias son parte del todo. O sea, yo soy de lo que pienso, que quien nunca ha sufrido un huracán, pues nunca se va a tratar de proteger ni de tener un techo amarrado. Sin embargo, lo que hemos tenido es experiencia, porque hay generaciones que van viviendo otras etapas, entonces somos los que tenemos siempre como esta precaución. En el caso nos habla de las expediciones de junio. Las expediciones de junio, la llamada raza inmortal. Muchas personas, incluyendo gente que vivió en la época, que sobrevive, generaciones que le han sucedido, y todavía más esta generación de hoy, quizás de los 18 a 35 años, desconoce qué pasó en el año 1959. Un grupo de dominicanos valientes que vivía en el extranjero, exiliado, obligado a irse de su territorio por la fuerte dictadura de Trujillo, que en el 59 ya tenía 29 de los 31 años, y era a sangre y fuego. O te callabas, o te unías al régimen, o te desaparecían, o te torturaban, o te asesinaban contigo y familia completa. Entonces esa cosa no la soportaba nadie. Muchos dominicanos que se reunieron luego en el exilio, le habían matado a los papás, la esposa embarazada, hubo que irse, porque era insoportable. Tuvieron que haber salido huyendo de aquí, dejando todas sus pertenencias. Peor aún, ahora que dices eso, Trujillo le expropiaba todas las riquezas. Por ejemplo, Juancito Rodríguez, ese gran terrateniente del Cibao de la Vega, que es el papá, él fue expedicionario en el 47, 49, pero es el papá de uno de los líderes también de José Horacio Rodríguez, que ahora mismo tiene un nieto, Horacio, candidato a diputado. Bueno, fue el más votado. Fue el más votado. Entonces, mira cómo nos va uniendo la historia. El sentido de la historia. Qué eslabones tiene. Y a esa persona Trujillo le quitó todas las tierras y todo su ganado, Juancito Rodríguez. Por eso se fue del país y patrocinó y auspició la lucha armada para intentar por lo menos derribar. Mira cómo nos une aquí, la 27 de febrero, con este terramo de avenida, que la gente lo conoce como la Churchi, pero a partir de aquí, de la 27, es la Enrique Jiménez Moya. Enrique Jiménez Moya, hasta llegar al fondo de la York Washington Maricón, en el espacio de los Centros de los Héroes, fue el jefe de las expediciones. Enrique Augusto Jiménez Moya es el nombre de uno de los héroes patriotas de la República Dominicana. Su participación en la lucha antitrujillista lo inmortalizó en la historia nacional. Nacido en el 1903 en Santo Domingo, perteneció al grupo de familias que prefirieron abandonar el país ante la situación de dictadura que impuso Rafael Leonidas Trujillo. En Colombia y Venezuela estuvo residiendo junto a su familia a partir del 1934. Sin embargo, en lugar de quedarse ajeno a la realidad que lo alejaba de su patria, éste prefirió unirse a la lucha para derrocar al dictador. En el 1947 ya se encontraba en el país ligado a movimientos antitrujillistas y al incidente de Cayo Confites. Luego de esto, su espíritu de guerrero lo llevó a Cuba, donde se estaba llevando a cabo la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, apoyando a Fidel Castro. A pesar de que resultó herido en esta lucha, no dudó de regresar a su tierra natal y continuar sus acciones antitrujillistas. Por su experiencia y coraje, éste fue designado comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana en la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo, realizada el 14 de junio de 1959. Jiménez Moya falleció ese mismo mes luchando por la libertad de su patria y se dice que fue torturado antes de morir. Y fue el jefe porque fue la persona que Fidel recomendó, Fidel Castro, donde los expedicionarios dominicanos fueron acogidos en mil cumbres a entrenar luego del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. O sea que a meses Enrique participó como capitán del Ejército Rebelde en Cuba y era un hombre de confianza y entonces dirigió el frente aéreo que vino por Constanza. Ya tú puedes saber el valor que tenía. Estamos en un tramo, volvemos al inicio de la conversación, es de la churcio y para la población. Nadie le dice Enrique Jiménez Moya. No. Es del Enrique Jiménez Moya, un hombre de valor, fue herido en la lucha armada con Fidel Castro en Cuba, pero aquí al desembarcar aéreo en Constanza, cerca del 23 de junio de 1951 ya estaba muriendo porque después de varios días de lucha y división del grupo, él encabezó, el otro grupo lo encabezó ya en montaña, el cubano Delio Gómez Cochoa. A este hombre lo apresan campesinos porque el campesinado estaba en terror, decían que, el rey me decía que los barbuses venían a quitarle sus tierras y a burlarle a las mujeres. Entonces ellos entraron en pánico, dondequiera que veía un bárbulo denunciado. Eso fue una leyenda urbana que pusieron a robar para que los campesinos se fueran en contra de esas expediciones. Y tiraban por aviones los panfletos con ese tipo Hitler, son unas dictaduras tipo Alemania, Gebers. Esa expedición, Fernando, vino fue por Puerto Plata. Vino por dos frentes, por eso te hablo. Enrique Jiménez Moya encabezó el frente aéreo, vino a Constanza el 14 de junio de 1959. Eran cerca de las 6 de la tarde y era un domingo. Ellos aterrizaron 6.25 antes de las 6.30. Sobrevolaron el área de Constanza. Inicialmente no era Constanza, era San Juan de la Maguana por donde ellos iban a aterrizar. Pero el régimen que ya había, tenía un espionaje montado en Cuba, sabía que venían, no sabía cuándo. Y se había enterado que era por San Juan y había tumbado unas palmas, unos árboles, para hacer accidentar el aeropuerto, el avión cuando bajara. Lo otro es que el frente, que eso tampoco la población mucho en general lo conoce, el frente marítimo eran dos lanchas, Maimón y Esterón, por Puerto Plata. Eran dos lanchas, la Carmen Elsa y la Tinina, que es en nombre de un río en Cuba. Esas dos lanchas estaban supuestas a llegar el mismo 14 de junio. Por eso salieron el día anterior, 13 de junio. Pero tuvieron muchas averías, contratiempos, se les dañaron las embarcaciones, estuvieron a la deriva con hambre, deshidratados. Y al llegar acá, ya agravado con que una de las mochilas, en las montañas de Constanza la vía, el régimen y los militares sabían los mapas de las costas. Y la aviación y la marina lo esperó y la mayoría lo ametralló. Eso fue una historia terrible lo que hicieron muchos. Bueno, creo que los sobrevivientes solamente fueron pocos. Seis. Seis al momento, porque es lo que te explico. La mayoría estaban como prisioneros de guerra ya, pero a los que no ametrallaron en playas, los hicieron prisioneros y luego los torturaron y los fusilaron. Quedaron seis expedicionarios vivos, dos cubanos, don Delio Gómez Ochoa y Pablito Mirabal. Fundamentalmente estas tareas fueron en la organización del campamento de Mil Cumbres y en cómo transportar a todos los dominicanos que estaban en el exterior, en el exilio, que estaban en la lucha contra Trujillo y estaban decididos a participar en una expedición. Era un niño, en el momento 14 años, y cuatro dominicanos. Entre ellos, los dominicanos, Mario Vánez Vargas fue el último sobreviviente que falleció en el 2018. Hace unos dos años falleció. Estando yo cruzando el segundo teórico del liceo secundario, aquí en Bonao, se me hizo preso porque yo molestaba a una muchacha que petán le tenían la vista puesta. Me llevan al cuartel, me incomunican, no sabía por qué. Pero cuando me doy cuenta por qué, eso me indignó. Porque me di cuenta que no teníamos derecho, los jóvenes, ni siquiera al amor. Entonces, Foncio Pausaleta fue otro de los dominicanos, había fallecido años antes. Trujillo era un enfermo, Trujillo se creía que era Dios. Cuando Trujillo llamaba a uno enemigo de la patria, traidor, lo llamaba y lo sentía, lo sentía. Él era la patria. Y nosotros los comunistas, por un lado, y los traidores a la patria. Porque todo el mundo que era enemigo de Trujillo era comunista. Porque él era el anticomunista del mundo. Así se hacía llamar. Que si ustedes no van a saber nunca la verdad de eso, que la descripción es difícil. Es un criminal, sin piedad, sin piedad. Pacheco Almonte, Medardo Germán. O sea, ya esas personas fallecieron, solo queda... Foncio Paus y Mayobanet, inclusive, eran los que se encargaban de cada año participar en los aniversarios de la gente. Los saltos conmemorativos. Todos los saltos conmemorativos. Por allá vamos a pasar en esos monumentos. Fue un monumento mausoleo, donde están los restos de 125 expedicionarios. Mira qué pasa. Te expliqué que la mayoría de esos muchachos fueron sacrificados, torturados, heridas blancas. Los sentaban en silla eléctrica, bastones eléctricos. Los golpeaban hasta desmayarse. Perdían el conocimiento. Mira el ejemplo. Por ejemplo, eran jóvenes valiosos. Eran médicos que habían estudiado fuera. Por ejemplo, Octavio Mejía Ricard era un médico de Oxford y había estudiado en Alemania. Octavio vino por acá, por las playas de Puerto Plata. Le dieron machetazos en la nuca. Lo torturaron. Hicieron de todo. Fue terrible lo que hicieron con todos los muchachos. Y la sociedad dominicana tiene que conocer eso. Tiene que conocer eso porque, como decía Martí, los países se afianzan cuando honran a sus héroes. Tenemos que conocer los héroes y decir los más. Eso te iba a decir. En el caso nuestro, que tuvimos la oportunidad por la... Pues somos de los 60. Entonces, entre los 70 y 80 todavía ese valor y ese reconocimiento existía. Pero hoy tenemos que reconocer ese aporte tuyo. De motivar la forma de también llegarle a este nuevo público. A esta nueva generación. Independientemente de los parientes, los familiares de ellos. ¿Qué nos recordarán? Pero es importante que el sello quede y trascienda. Pues yo dirigía el conversatorio La Esquina Joven del periódico Hoy por 10 años. 98-2008. Y entre el 2000... Eres un hombre que... Hay que reconocerte que mucha gente fue... Dio la cara por primera vez. Sí. En La Esquina Joven. Hicieron figuras, muchas figuras. Bueno, un David Collado. Figuras de todos estos muchachos que van a ser ministros. Y van a tener cargo importante. Y artistas también. Líderes del CONED, artistas, amigos como el Torito. Bueno, los reggaetoneros, estos muchachos. Don Miguel o el Lápiz. El primer espacio que se les dio porque era un espacio muy abierto y plural. Fue en esa Esquina Joven. Y lo digo porque nosotros logramos y tuvimos el honor de reunir a tres de los expedicionarios vivos al momento. Don Delio Gómez Ochoa, Mayo Banés, Vargas. Y Poncio Po. Y Poncio Po. Y era contarle, buscar esos momentos. Era para la juventud. Se quedaba frisado viendo que le contara. Y yo decía. Pero a la juventud le gusta que le cuenten eso. Y quieren conocerlo, vamos a hacerlo. Luego cuando llegué al listín diario a partir del 2008. Volví a tratar el tema. Y ganó premio Fungló de una serie. Una serie periodística que se llamó Enamorados de un puro ideal. Todavía me llamó más la atención. Y yo pensé. Esto tiene que quedar en un audiovisual importante. Y ahí fue que entonces coordiné con un grupo de amigos. Mayo Banés Vargas en Bonao. E hicimos el recorrido. Del desembarco en Constanza. Subimos a montaña. A Blanco. Donde Mayo Banés. Se dio la necesidad de entregarse. Fuimos a las costas. De Maimón, Esteroón y Porto Plata. Recreamos todo. Hicimos un documental. El documental se llama. Las expediciones de junio. Hacia la libertad o la muerte. Fíjate que por aquí. Por esta zona que estamos llegando. Ya al centro de los héroes. Estamos en la. Enrique Jiménez Moya bajando igual. Esquina Independencia. Mira que importante. Cruzamos la 27 de febrero. La fecha de la independencia. Y aquí estamos en la avenida Independencia. Esquina. Enrique Jiménez Moya. Aquí en este espacio de la estación del metro. Hay un salón. Una memorial. Que recuerda. El público no lo sabe mucho. Que reseña todo lo que pasó con las expediciones. Menciona a los héroes del momento. Menciona la gran hazaña. Y todo esto es importante. Por aquí igual. Hay bustos. Con relación a los expedicionarios. Estamos en el centro de los héroes. Sí. Podemos bajar por acá para tomar malecón. Todo este espacio. Centro de los héroes. Pero si te das cuenta. La gente lo conoce todavía como la feria. Llamó la feria. El conmemorativo de los 25 años. De la era. Y lo que llamó Trujillo. Feria de la paz. Y confraternidad del mundo libre. Feria de la paz. Donde coronó a su hija Angelita. Como Angelita I. Una reina. Eso provocó un gran problema. Mira acá. En acá a la izquierda. En homenaje a los expedicionarios. Está al lado del Senado. Del Congreso Nacional. Esta imagen. Este es el centro de los héroes. Todavía la gente. Fabio. Y la audiencia. Le dice a esto. La feria. Mira que importante. Este espacio. Que se llama. El centro de los héroes. De Constanza Maimón y Esteroondo. El Congreso Nacional. Suprema Corte. Por Curaduría General de la República. Alcaldía. La Primera Alcaldía de América. E igualmente. Donde vamos a estar. Cerca de la Suprema. Cuando volvamos a doblar. Va a estar el monumento. A los héroes. Está al lado del Colegio de Periodistas Dominicanos. Igualmente. Mira que belleza para el mundo. El espacio. La rotonda. De las tomas de posesión. Y muchas veces. Se identificó más por la bolita. La bolita del mundo. Acá. Otro elemento. Ha rabalizado históricamente. Que es un espacio. Que tiene que estar cuidado. Darle la solemnidad que merece. No solo por las instituciones que están. Sino por los nombres que representan. En esta zona. Voy a destacarlo. Fernando. Sí. Son simbólicos de otros países. Y que cuando nosotros. Que ya tenemos la oportunidad de ir. Exactamente. Esto es patrimonio. Es patrimonio. Y debiera ser incluso una. Que sirva de una ruta histórica. Histórica y turística. Mira. El que va a Madrid. Sí. Y le toca visitar sus centros históricos. Sinceramente. Se pone la mano en la cabeza. Y dice. Nosotros tenemos mayor historia. Exactamente. Mayor elementos. Desde la zona colonial. Esa. La catedral primada de América. Contarlo todo. La universidad primada. En esta parte histórica. De la era de Trujillo. Pero. Que al tomar el nombre. De los. Del centro de los héroes. Todavía lo hace más importante. Está al lado de este gran malecón. Del mar. Una belleza. Que pudiera servir. Toda esta zona. Incluso. Como está. El monumento. Pudiera ser un centro. De. Del estudiantado dominicano. Colegio público y privado. Para venir. A conocer la historia. Desde este monumento. Eso pudiera ser una labor. Del ministerio. De educación. O de cultura. En coordinación. Con las federaciones patrióticas. La misma fundación. Héroes de Constanza. Maimón Esteroondo. El documental. Fabio. Que nosotros realizamos. Ganó un premio. Soberano. En el 2014. Ha sido presentado. En la universidad de Panamá. En el Senado de Puerto Rico. Nos reconocieron. Fue presentado. En Nueva York. Fue presentado. En la Cineteca de México. Por el embajador. Fernando Pérez. Fue. Fue. Presentada. En Cuba. Nuestro documental. Ha sido presentado. En todas las universidades. Del país. Tuvo proyección especial. En cine. Se inauguró. En el Teatro Nacional. En el 2013. Y en el 2015. Fue. Evaluado. Por el Ministerio de Educación. Pueden creer. Que han pasado cinco años. Para que. Y fue. Recomendado. Para uso. En escuela. Mira el Congreso. Pero. Y la belleza. De allí. De ese monumento. De ese gusto. A los expedicionarios. Ese documental. Después de tres. Ministros. De educación. Que han pasado. Estando reconocido. Como recomendable. Todavía no ha sido acogido. Para las escuelas. Para que los muchachos. Y si hay tan descendido. Ahora quizá afectado. Por la pandemia. Pero. En tiempos. De condiciones tradicionales. Puede ser presentado. En tarde de cine. Vería más lejos. Yo creo que las embajadas. La cancillería. Puede tomarlo. Puede tomarlo. El nuevo canciller. He visto su Twitter. Que ha sido un hombre. Muy comprometido. Con los derechos humanos. Es un hombre. Roberto Alvarez. Es un hombre conocedor. Y él ha abogado mucho. Por una comisión de la verdad. Sí. Involucrado con eso. Una comisión de la verdad. Para que haya responsabilidades. Con esto de la era de Trujillo. Con todos estos crímenes. Establecer. Y que haya. Como en otros países. Argentina. Guatemala. Que haya sanción. Y condena. Que eso no se quede así. O sea. Nosotros hemos dejado pasar. Y decirlo. Los carritos del servicio militar. Del servicio de inteligencia militar. El zinc. Era un terror. Esta zona también. Esta. La única calle. Una de las. Única calle. Además de la. Jiménez Moya. Que es el tramo. Que te dije. De la chucha. Desde la 27 de febrero. La otra calle. Que tiene Santo Domingo. Es la. Juan de Dios Ventura Simón. Sí. Que está acá. Cerca de. De procuraduría. Suprema. Juan de Dios Ventura Simón. Fue el capitán. Desertor. De Trujillo. Dejó el avión. En Puerto Rico. Y se unió. A los expedicionarios. Se unió. Finalmente. En Caracas. Y luego pasó a Cuba. Donde estaban todos. Los entrenamientos. Porque. Qué fue lo que pasó. Con los expedicionarios. Y. Inicialmente. Con. Los exiliados. Dominicanos. Vivían en Puerto Rico. Nueva York. Y Caracas. Básicamente. Los dominicanos. En Caracas. Apoyaron con arma y dinero. A Fidel Castro. Y Fidel Castro. Hizo una carta. Compromiso. Que de triunfar la revolución. Él daría un apoyo. Pues entonces. Así pasó. Ganó. O triunfó la revolución. Hubo la. El derrocamiento. De Fulgencio Batista. El dictador en Cuba. Inmediatamente. Fidel. Viajó a Caracas. Y le reafirmó el compromiso. Por eso fue que. Él les recibió. En Cuba. En Pinar del Río. En Lomas. Mil Cumbres. Y ahí. Desde marzo del 59. Hasta junio 14. Con la salida de los expedicionarios. Él. Le apoya. El avión. Donde vinieron. Los expedicionarios. Por Constanza. Lo había aportado. Rómulo Betancourt. 250 mil dólares. Dijo que no daba arma. Pero que lo financió. Y fueron. Y lo compraron. Creo a Florida. El mismo. Enrique Jiménez Moya. Y lo camuflaron. De la aviación militar. Por eso que cuando. Desembarcan. En Constanza. No llama mucho la atención. Pero. Van unos vehículos. A verlo. Y hay un enfrentamiento. Un tiroteo. Ahí llegaron. 54. Expedicionarios. Quedaron. Porque. El. Piloto. Lo César. Era. Venezolano. Y Oreste Acosta. Era cubano. Que la asistía. Y ellos regresaron. Al lugar de origen. El avión. Llegó con varias perforaciones. Realmente. Entonces. Suben los de Constanza. Por. Maibón Estero Hondo. Vienen 98 y 48. En las dos lanchas. En la Carmen Esa. Y la Tija. Esa es la historia principal. Esa es la historia principal. De. De. Este desembarco. Pero esos dominicanos. En. En el exilio. Unifican criterios. Eran de. De varias ideologías. Políticas. Y. Crean el movimiento de liberación dominicana. Este movimiento de liberación dominicana. A su vez. Tiene un brazo armado. Ese era el ejército de liberación dominicana. El 14 de junio del 1959. Tropas del movimiento de liberación dominicana. Un grupo de dominicanos exiliados. Que después de un periodo de tiempo. Reuniendo fondos. Equipos y personas. Encontrándose en Cuba. Para entrenarse. En guerra de guerrillas. Apoyadas por Fidel Castro. Desembarcan en varios pueblos del norte. De la república dominicana. Bajo la dirección del comandante. Enrique Jiménez Moya. Esta insurrección. Armada. Fue derrotada. Desde el punto de vista militar. Por el ejército. Y la fuerza aérea dominicana. A las órdenes de Trujillo. Entonces. Incluso había un plan de volver. Con un segunda expedición. Si era. Si triunfaba. Pero imagínate. Masacraron a todo el mundo. Y volviendo a. Juan de Dios Ventura Simón. Que era el esposo. De Yolanda Garrido. De nuestra amiga. Yolanda Garrido. Él quedó como un fantasma. Prácticamente. De 80 libras. Lo plancharon. Le arrancaron los dientes. Los cabellos. Le rompieron el fémur. No podían ya ni caminar. Y aún así. Lo estaban. Juan Trujillo ordenaba. Que se lo enseñaran a los peticionarios. Para que vieran como quedó. Te puedo decir. Juan de Dios. La última noche. Que pasamos. Juntos. Estuvimos. En la famosa. Feria de la paz. Naturalmente. Yo no sabía que. Esa noche. Iba a ser mi despedida. Con él. Pero. Sí que se iba. Porque él me lo. Había dicho. Que desde que tuviera la oportunidad. Lo iba a hacer. Y esa noche. Llegamos. A la casa. A la una y media. De la mañana. Y. Realmente. Yo. Yo consideré. Que fue la. La despedida. Porque. Él. Al otro día. Que no acostamos tarde. Que era las. Diecisiete y cinco. Él tenía que entrar. A las siete de la mañana. Para no caer. Preso. Con cinco días. De cárcel. En la base. Aérea. Y. Yo le decía. Mi amor. Pero. Vas a caer. Vas a caer preso. Ya son las siete y cinco. Vete. Y él lo que. Estaba haciendo. Despidiéndose. De su hija. El monumento. Está allá adelante. Al lado del colegio. De periodistas. Y eso para que tú veas. Lo que se dice luego. Es que. A Juan de Dios Ventura. Simón. La calle. Que está acá. En el centro de los héroes. En su nombre. Lo tiraron al mar. Y previamente. Había. Lo habían obligado. A grabar. Un. Un anuncio. A la televisión. Diciéndose. Diciendo que. Al pueblo dominicano. Que él no formaba parte. Realmente. Y esa es la historia. De todos estos héroes. Y otra cosa. Fabio. Estos muchachos. Que fueron torturados. La mayoría. En San Isidro. En el centro de enseñanza militar. Muchos de sus restos. Fueron encontrados. En varias fosas. Y donde vamos. Ahora. A este monumento. Mausoleo. En el gobierno de Hipólito Mejía. Fue declarado. Por decreto. Como extensión. Del panteón nacional. La verdad que. Uno. Se queda. Viendo la historia. Sí. Y sintiendo el impacto. De la sociedad. Hoy en día. Las retaliaciones. No son buenas. Creemos que cada generación. Trae sus cambios. Y trae sus aportes. Hemos vivido ahora. En el proceso político. La intención. De un nieto. De Trujillo. Sí. De. Granfis. Querer ser candidato. A la presidencia. De la república. Con. Una parte. De nuestra sociedad. Yo diría. Que muy marcada. Con heridas vivas. Con heridas vivas. Y con un rechazo. Que me sorprendió. Sí. Porque entendía. Que. Se podría ir. Aceptando. Que no fue parte del régimen. Sin embargo. Eso existió. Ahora. De parte de los que. Sufrieron. Hay mucha gente olvidando. Sí. Y hay mucha gente olvidada. Olvidada. Y sobre todo. El dolor. De esas. De esas familias. De madres. De padres. De hermanos. Inenarrable. El documental. Inicia. Fabio. Con la narración. De doña Luz Noel. Falleció a los 100 años. Hace dos años y pico. Ella era la madre. Del expedicionario. Más joven. Leopoldo. Jiménez Noel. Leopoldo hablaba. En los discursos. Lloramos. Lloramos. Lloramos mucho. Lloramos mucho. Pero por último. Él me pidió. Él me pidió. Que le diera la bendición. Que él quería. Que él quería ir. Para él era lo más grande. Pero que él no quería. Y se decidió mi bendición. Y yo lo acepté. Llorando. Él se fue. Yo estaba en casa de mi tía. Se fue para el apartamento. Y me dejó un papel. Tú eres la madre más. Más compartida del mundo. Te llevó sus cosas. Ellos estaban exiliados. En Caracas, Venezuela. Él era menor de edad. 17 años. Y le pidió. Que por favor. Le permitiera venir en la expedición. Al regreso. Porque se fueron. Escondiendo. En lugares de Puerto Plata. Por esa zona. El Corozo y demás. Vamos. 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 Acompáñanos. Donde quiera que estés. Vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Llegamos al monumento mausoleo. Los héroes de constanza. Maimón estero hondo. Aquí está Natarja. En honor a los héroes del 14 y el 20 de junio de 1959. Este monumento fue declarado en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Una extensión del panteón de la patria. Por decreto. Y lo hizo al principio del gobierno. Sí. Fue temprano. Fue muy temprano. O sea. Había un compromiso previo ya. Un reconocimiento de parte de él. Y un compromiso. Un compromiso con él. De igual forma. En constanza. Hay un monumento inaugurado. Por el 50 aniversario. Eso fue en el gobierno del presidente Leónel Fernández. Él. Pero hizo algo. Que. Con relación al monumento. En constanza. Sí. Que cuando pusieron el caballo. El Pegaso. Eso causó muchos revuelos. Recuerdo. Sí. Al final del gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Pero no en constanza. ¿Y dónde fue que lo instalaron? Eso fue en San Isidro. ¿Te refieres a Isidro? No. Creo que fue subiendo constanza. Que luego se reestructuró todo. Porque en el espacio. En el espacio próximo al aeropuerto. Está el monumento. Con las banderas de las nacionalidades de los expediciones. Yo digo en la carretera. En la carretera. Sí. En la carretera. En la carretera. Sí. Eso sí hubo una polémica con relación a eso. Esa es una polémica que fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Tienes razón. El mismo aeropuerto de constanza. Lleva el nombre de las expediciones. De los héroes. Entonces estamos en el monumento. Generalmente está un espacio. Donde reposan restos de expedicionarios. Aquí hay 125 restos de expedicionarios. Muchos de ellos están por nacionalidades. Y están igualmente por la ruta por donde vinieron. Entonces están por nacionalidad. Enrique Jiménez Moya. Está aquí el nombre comandante. Fue el comandante en jefe que ya le había avisado. La calle donde bajamos el tramo. Que es Chúchil. E igualmente. Todos los nombres eran 196 expedicionarios. Entonces la división que ya le hablaba. Mira este nombre. José Mezón Acosta. La forma en que murió José Mezón. Probablemente el más célebre de los expedicionarios del 1959. Debido a su pavorosa foto sentado en la silla eléctrica de la 40. La describió el órgano de la Agrupación Política 14 de junio. En su edición del 22 de diciembre del 1961. José Mezón, nativo de Barahona, siendo sargento mayor de la Marina de Guerra y maquinista al servicio del yate Angelita. Desertó de este y solicitó con éxito asilo territorial en Norteamérica. Con la firme decisión de liberar a su patria. Se unió a un grupo de luchadores antitrujillistas dirigidos por Manuel Batista. Quienes pretendían arribar al país partiendo de las costas de Miami. Pero la conjura fue descubierta y desarticulada el 29 de julio del 1958. Y Mezón entonces, un año después, esperanzado con el triunfo de la revolución cubana. Y con la solidaridad que prometía, se trasladó a La Habana, donde se unió al Movimiento de Liberación Dominicana. De Fidel Castro, fundó el Ejército de Liberación Nacional, que se encargó de aglutinar a los hombres más decididos. Ellos conformaron una expedición de 198 combatientes, quienes divididos en tres grupos, irrumpieron en República Dominicana en el mes de junio del 1959. Uno en avión por Constanza, otro en la lancha Carmen Elsa por Maimón, y el tercero en la nave Tínima por Esteroondo. Él fue mecánico de una de las lanchas por Puerto Plata. Él era marino y fue sargento, y con él hicieron horrores. Él terminó José Mezón Acosta, terminando de traer una de las lanchas por Constanza, por José Horacio Rodríguez, físicamente se había deteriorado. Hubo una especie de sabotaje interno con un griego que le llamaron, y a esa persona le hicieron de todo. Lo último que fueron, lo despedazaron en un espacio de la marina. Fue terrible las torturas que vivieron todos ellos. Francisco Merardo Germán Santos fue uno de los sobrevivientes. Está acá también. Son muchos nombres de los expedicionarios. Hay nombres por ahí, por ejemplo, como Tony Ricard, que fueron de las personas expedicionarios que dejaron cartas a sus madres. Desde marzo del 59 ya se estaban despidiendo. Decían... No sabían el riesgo al que se atendían. Vienen a morirse y molaron. Y decían, si algún día lee esta carta, ya yo estaré muerto. Ya tú puedes imaginarte del dolor que significó todo eso. En este espacio están... Recuerda que hubo una solidaridad internacional. Y puertorriqueños... Aquí está, por ejemplo, el señor Moisés Agosto Concepción y Luis Álvarez. Hubo otros venezolanos que apoyaron también. José Antonio Arias Quintero, Alejandro y Julio Camacho. Hay unos aspectos importantes a resaltar. Bueno, Delio Gómez Ochoa, que se convirtió en comandante en las montañas de Constancia. Luis González Castellano, el indio, ese fue un instructor. Fran Alberto López, ese fue torturado. Fue hecho prisionero, pero torturado. Y acabaron con él. En guatemalteco hubo uno. Hubo dos españoles. Las expediciones fueron 14 y 20 de junio. 14 por Constancia y 20 por las playas de Maimón Estero Hondo. Pero en el caso de ese español, Francisco Álvarez Martínez, y en el caso de ese estadounidense, Larry Bivins, ellos fueron capturados en septiembre ya del 59, porque se fueron escondiendo en lugares de Puerto Plata, por esa zona, El Corozo y demás. Y luego, al final, la inteligencia de Trujillo sí lo ubicó. Lo ubicó porque ellos estaban pagando dólares, comida y demás. Y entonces un comerciante lo denunció. Ese era un asistente de profesor en Estados Unidos. Y Francisco Álvarez fue el otro español que ya entre agosto o septiembre, o sea, para que tú veas en el tiempo, junio las expediciones, pero en montaña duraron casi un mes peleando. Luego viene el juicio a los expedicionarios, 30 años y de todo, pero Trujillo se ve a los seis meses ya febrero por la presión internacional a indultarlo. Después viene el crimen de las hermanas Mirabal, que fue ya el 25 de noviembre del 60. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o Mariposas, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen, conocido como la Agrupación Política 14 de Junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las Mariposas. Se les conocía así porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre del 1960. Viene la presión de la OEA y Trujillo sí, además sumado el atentado contra Rómulo Betancur en Venezuela. ¿Producto del apoyo? Producto de este apoyo, que ya yo había hablado de Fidel, Trujillo tenía ya medido cómo bombardear hasta La Habana. O sea que era un hombre que el poderío militar que él alcanzó era era temible lo que él hacía. Su hijo Ramfis, uno de los grandes torturadores, acompañado de todos sus secuaces. ¿Recuerda el temor que le infugió ante los Estados Unidos con el rapto a Galíndez? Totalmente. Fue una invasión total. Total, al centro. En el 56 y todavía eso fue en Nueva York. Salía de una conferencia, de una charla. Y fue que se le cogió el gran temor a lo que pudiese hacer Trujillo y el temor que lo había perdido. Y que daba señales del poder, cómo alcanzaba, un brazo temeroso, un brazo temeroso. Trujillo realmente era el gran líder. Mira este monumento entonces, Carlos Zulli Bonelli, el arquitecto, fue el diseñador. Este monumento fue inaugurado en 1972 y Domingo Liss es quien hace esta escultura. O sea, obra de Domingo Liss. Sí, ese es El Ángel de la Libertad. Una obra de Domingo Liss. O sea, mira cómo vienen los profesionales uniéndose a la causa y cooperando. Esto es un espacio que generalmente viene en 14 de junio a hacer los grandes actos conmemorativos en aniversario. Ya te hablé cómo reposan restos luego de seres sumados en fosas que fueron encontrados, el problema para identificar muchos de ellos. Pero realmente este espacio es el que yo te digo cómo adecuarlo para que sirva, para que muchos estudiantes de centros públicos y privados. ¿Qué te parece este espacio para que estudiantados vengan? Bueno, lo que yo entiendo es que se deberían de adecuar. Adecuarlo, adecuarlo. Carpa, fila. Inclusive, ofrecer servicios. Servicios. Servicios para que eso dé la oportunidad de que la gente venga. Sí, a conocer. A conocer. A conocer y que haya también seguridad. Sí, todo. Aquí debe de haber una seguridad permanente. Mantenimiento. Porque para evitar que no que se vaya a perder ninguna tarde. De aquí a San Robado bandera y de todo. Esto te iba a preguntar dónde estaban las banderas. Sí, aquí han hecho de todo. Las luces que realmente yo necesito. Sí, es un cuidado, pero debe ser interinstitucional. Mira, si el Estado no protege los museos, la gente no le va a dar valor nunca. ni lo va a conocer. A lo prohibido es que la gente le cae atrás. Exactamente. O sea, el día que te digan que para entrar aquí tú tienes ahí que pagar algo o que presentar algo, sea un documento, un permiso, a partir de ese día la gente le va a tomar interés. Y la curiosidad. Y la curiosidad. Y date cuenta de la importancia que te estoy hablando. Está en el centro, todo este conglomerado, en el centro de los héroes. Creo que aquí falta identificar la obra de Domingo Liss. Domingo Liss, identificar eso. Ese es el ángel de la libertad y es bueno hacerlo como recomendación y sugerencia. Una tarda, decir, explicar que hay el año. Yo creo que el mismo monumento, una tarda que indique qué significa, que se está reconociendo. Espacio suficiente. Yo creo que pudiésemos aportar en este nosotros. Con este aporte, esto puede ser como una guía y puede ser turístico también para la alcaldía de Santo Domingo. Puede servirle. el monumento. Un monumento y además un espacio más. Exactamente. Un espacio muy importante, muy importante. Porque miren, es que no pueden seguir siendo héroes olvidados. Esto es expedicionario, tiene que reconocerle la valentía y el sacrificio que hicieron por la patria. No todo el mundo que tuviera una expedición viene armado a enfrentar a un rey sabiendo que iba a morir. E independientemente de que hoy se habla de que la información y el contenido de las redes nos ha ido acelerando la vida y llevando menos elementos. Menos contenido. Menos contenido. Yo creo que realmente nuestra historia es muy rica, es muy amplia y además es la base de lo que es nuestro país. Y mira cómo queda. Estamos en ruta al monumento del 30 de mayo, el espacio donde fue ajusticiado el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Por eso la importancia cuando hablas de contenido, por ejemplo, este documental que te dije que en cinco años un ministerio de educación no nos ha llamado para las comunicaciones para acogerlo, está en Pelidón, pelidón.com. O sea, que el dominicano en cualquier parte del mundo que quiera ver las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte porque eso fue o libre o muerte, lamentablemente murieron. Se dice que fue un fracaso militar, realmente lo fue, pero fue la gran clarinada al mundo porque fue un triunfo moral, fue un triunfo ético, fue un triunfo del sacrificio y por eso la raza inmortal. Y mire, yo me atrevería también a comprometernos un poco más y hacer que las nuevas autoridades, ven, si las nuevas autoridades que tienen que velar ahora en la administración de la educación asuman un compromiso como este porque es un aporte, no le va a costar nada. Claro, no cuesta nada. Y ya es algo que es un gran legado que se puede introducir dentro de los nuevos esquemas de comunicación y de aporte y de educación. Y como están las tendencias de libros audiovisuales, de todo esto que aporta mucho de las redes, de los Netflix, los muchachos les gusta ver que les cuenten y les gustan los documentales, y el documental es entretenido, no es un documental aburrido. Ya vemos mucho que decimos que ya estamos cansados del Netflix, que no encontramos nada en Netflix. Hay muchas opciones, hay muchas opciones. Ese documental es sumamente importante por lo que significa para la historia de la República Dominicana. Bueno, nosotros vamos. Al regreso y fue el gran comienzo del fin de Trujillo. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Fernando, de verdad que debo agradecerte la intención, el gesto y sobre todo el interés que tú tienes en que no solamente la ciudadanía y el público en general recuerde lo que fueron estas peticiones, sino también que las propias autoridades se involucren y empiecen a buscar la manera de resaltar y de volver a poner en primer plano todo lo que es el sentido de la historia. Por eso luego escuchamos muchas personas en los medios de comunicación decir que los valores se han perdido. Pero es verdad, anteriormente para llegar a estar en un medio de comunicación había que tener una formación de historia de conocer los personajes y hoy de cultura general y hoy de verdad que la gran cantidad de medios Enrique Jiménez Moya mira que esquina interesante de dos de los grandes héroes nacionales que no hacen esquina hay una intersección en ese poste de la derecha en esa esquina que es lo que yo te decía dos grandes hombres héroes que fueron malogrados por la dictadura y eso que dices es verdad justo en la esquina del congreso al lado de la suprema corte de la suprema corte de justicia la duría general de justicia son de las cosas que uno ve esos grandes héroes venían en sus mochilas con un programa mínimo de gobierno que incluía un gobierno provisional tras intentar derrocar el régimen igualmente luego lo que tiene que ver con los derechos de todo todas las libertades estaban pisoteadas entonces que república dominicana se abriera como nación independiente con el progreso que significaba lo público y lo privado de conjugado el derecho a las tierras del campesinado que estaban en manos de todos estos poderosos entonces la importancia en resumen por eso te doy las gracias las gracias te las doy yo a ti Fabio de que permita que tu medio vamos con Fabio Ureña pueda servir de canal a la población dominicana y el mundo completo que vea el programa de que en 1959 estos jóvenes valiosos del mundo dominicanos exiliados con el apoyo de extranjeros en solidaridad de América lucharan por la libertad y la democracia y fue el gran comienzo del fin de Trujillo date cuenta que meses luego enero de 1960 se crea el movimiento clandestino en honor a las expediciones que se llamó 14 de junio Minerva Mirabal conocida como el pseudónimo de la mariposa y su esposo Manolo Tavares justo fueron los grandes pero ahí había incluso hijos de los funcionarios para decirte que una noche había restos heredados de 800 jóvenes torturados todos entonces ahí se integra estaban presos los esposos de las hermanas Mirabal en Puerto Plata Leandro Pedrito y el mismo Manolo Leandro era el esposo de María Teresa Mirabal para que tú veas entonces las cosas de la historia quien vive aún vive aún gracias a Dios y es el esposo actual de Doña Yolanda Garrido que fue la esposa de Juan de Dios Ventura para que tú veas como la historia va uniendo y sigue uniendo tienen más de 52 años de casado y son ejemplos para la sociedad y no lo conoce la población en general el sacrificio de todos estos él mismo ha sido muy bajo perfil de bajo perfil los últimos años tiene un libro escrito sobre su experiencia donde cuenta incluso que luego de las torturas los torturadores le echaban agua de sal en la espalda con todos los golpes ya tú podrás imaginar mire yo creo en esto es en sentido de conocimiento vuelvo y lo repito no de retaliación porque de la única manera que podemos evitar y podemos valorar esa gesta es conociéndola y de verdad se necesita una comisión de la verdad aquí se necesita establecer porque es un asunto de derechos humanos y de justicia y los sistemas de lucha también variaron los sistemas de lucha hoy no son los sistemas de lucha que existían en los años 60 y 70 pos revolución exactamente de los textos libros que hay sobre la gesta uno de los más completos es uno exactamente se llama así Constanza Maimón Esteroondo de la autoría de Anselmo Brache Batista es familiar de uno de los extensionarios de Chefito Batista que dejó un legado porque su diario sirvió para contar mucho de lo que conocemos actualmente y los tres héroes principales sobrevivientes últimos Don Mayovanés dejó su testimonio Poncio Pauxaleta dejó su obra también escrita y Don Delio Don Delio Gómez Ochoa también La victoria de los caídos es otra de las obras a Don Delio lo consideramos un dominicano es dominicano así como a Máximo Gómez se le considera un dominicano en Cuba como cubano como héroe allá y Don Delio es héroe aquí eso es para que tú veas cómo nos unen por eso hablaba de la solidaridad como Venezuela nosotros Venezuela nos recibió a Juan Pablo Duarte nosotros ayudamos a derrocar a Marco Pérez Jiménez en Venezuela al dictador después pasó lo mismo con Cuba y cómo se fueron aliando porque hay que decir que previo a esta expedición hubo también una frustrada en 1947 Cayo Confites Cayo Confites que integraba incluso a Juan Bos y a Pedro Mir en Cayo Confites está Trujillo ya el espionaje llegó allá y un jefe de ejército delató lo que estaba pasando fueron apresados mil y pico y salvó de la prisión uno de los jóvenes estudiantes de derecho y ese joven era Fidel Castro ya Fidel Castro estaba controlado para que tú veas el apoyo dominicano la última expedición que fue un fracaso fue la que lamentablemente sucedió con Francisco Alberto Camaño de Ño que fue en Caracoles otros tiempos luego de la de Cayo Confites estuvo la del 49 que fue la de Luperón la de Luperón que integraba habían salido de Guatemala y eran tres aviones pero dos de ellos fallaron y fueron hechos prisioneros en México llegaron el 15 de junio de 1949 la de Luperón pero ahí salvaron cinco pero la mayoría fueron igualmente torturados asesinados lo de Camaño en el 73 ya respondía a otra época aunque era se hablaba de una semidictadura de la de Joaquín Balaguer ya Camaño que había desertado como agregado militar en Europa y tuvo unos años se desapareció y tuvo unos años de entrenamiento con un grupo de guerrilleros en Cuba ya el mismo Fidel Castro le dijo a Fidel Narciso Isacón y otros amigos cercanos ahí tenemos muchos actores todavía que no era que no era momento vivo Claudio Camaño que murió no hace tanto que fue de la compañía Hanley Herman que fue también de los que vinieron ya que no había condiciones porque que pasó en Cuba en Cuba Fidel triunfó porque el campesinado se unió a la lucha aquí en el 59 creía que el campesinado se iba a unir al contrario yo te hablé ahorita que el campesinado lo que se atemorizó y decía Don Poncio uno de los expedicionarios que creían que cuando se escuchara el primer tiro el el campesinado iba a salir los pueblos en lucha no pasó nada no pasó eso y entonces llegando a Camaño volvió a Camaño peor en el 73 la gente no estaba en eso en eso de guerra de guerrilla ya todo el mundo había cambiado en su forma además que Fabio las fuerzas militares la desproporción era mucha era mucha la desproporción en fuerzas militares bueno la verdad que en todo el sentido de la palabra nosotros tenemos que seguir luchando y seguir seguir presentando estos momentos esta parte de la historia no podemos cansar para nada Fernando gracias gracias de verdad un placer y espero que pronto podamos hacer otro espacio en complemento a que las autoridades tanto las alcaldías como las gobernaciones de los pueblos se involucren al igual que el sistema educativo dominicano se involucren a apoyar y a resaltar la historia dominicana que sea así y que hay muchos nombres de calle en pueblo que deben llevar nombre valga la redundancia de los expedicionarios así es vamos vamos a y a a a a a a a Gracias por ver el video.